Nuevamente, Comunidad de Barrio Galán sorprende a habitante de calles sobre techos de viviendas de este sector, al parecer buscando hurtar tubería de aires acondicionados. Ante el llamado de algunas personas que caminaban por la zona, el hombre decide bajarse del techo, recoger su bolsa e irse del lugar sin el más mínimo reparo de arrepentimiento o temor. Este hombre viene siendo observado en estas andanzas en la calle 54, entre carreras 24 y 27 del Barrio Galán. De esta manera se hace el llamado a vecinos de este sector para estar alerta y a policías del cuadrante para que miren ahora también hacia los techos de las casas.